Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de información y deciros que tengo muy buenas noticias y muy malas noticias Vamos a empezar por las malas, pero antes deciros que de fondo vais a estar viendo un gameplay de los primeros minutitos que he estado jugando al Firetile Un nuevo juego que salió ayer, RPG, y es increíble, ¿vale? Sí que es verdad que no soy muy fan de la serie, pero la verdad es un juegazo y bueno, si os gusta y habéis visto la serie os lo recomiendo, ¿vale? Bien, vamos a pasar por las malas noticias como digo y es que el evento, como ya dije del State of Play de PlayStation 5 Que iba a ser el 6 de agosto, va a ser retrasado y esto lo ha dicho oficialmente Sony, ¿vale? Va a haber un evento en el cual os dejaréis la imagen, ¿de acuerdo? El 6 de agosto que sería pues un Sony Music o algo así, ¿de acuerdo? En el cual pues va a enseñar a Sony cositas del tema de sonido, música y un montón de historia La verdad que pues pinta bastante, bastante bien También deciros, se ha estado rumoreando que las próximas consolas, tanto PlayStation 5 como Xbox Series X Llegarían estos días, justo, estos días concretos Para Xbox Series X llegaría el 19 de noviembre, ¿vale? Recordad esta fecha, 19 de noviembre sería el lanzamiento de Xbox Series X Y PlayStation 5 sería el 27 de noviembre, es decir, creo que son una semana más tarde, ¿de acuerdo? El lanzamiento de PlayStation 5 No sé por qué es así, pero bueno De todas maneras todavía no está confirmado por Sony, así que es un rumor Pero tiene muchas posibilidades, ¿vale? Porque ahora vamos a pasar a hablar unas cositas sobre esto, ¿no? También deciros, ya empezamos aquí con muy buenas noticias como estáis viendo, ¿no? Y es que el State of Play, como he dicho a lo primero, que había malas noticias porque se iba a retrasar, ¿no? Pues pasaría una semana más tarde, es decir Se retrasaría una semana por este evento que está siendo, bueno, va a ser Sony, o sea, el de agosto De lo que va siendo el tema de sonido, ¿no? Y va a pasar algo haciendo la semana de agosto de entre el 6 al 11 de agosto, ¿vale? Aunque también se está rumoreando que podía llegar hasta el 18, ¿vale? De agosto Entonces tenemos ese margen de esta semana Esos días en los cuales, pues, podría llegar este State of Play En el cual, pues, van a anunciar bastantes cositas También la gente de Walmart, ¿vale? Deciros que ha abierto lo que va siendo una página Y que estemos atentos porque os tenéis que registrar, ¿vale? Para recibir actualizaciones sobre PlayStation 5 Ya que las reservas de la consola van a lanzarse dentro de muy, muy poquito Entonces, yo creo que esto tiene que ver con el State of Play Así que, ya os digo, a lo mejor Sony echa un as, ¿vale? En la mesa y, pues, te anuncia, como digo La consola cuando se puede reservar, ¿vale? Cuando se abre el tema de la reserva para reservarla o precomprarla, ¿no? Y ya os digo, la gente de Walmart, pues, ya ha hecho ese anuncio, ¿no? Os dejaré todo abajo en la descripción No os preocupéis, os dejaré toda la noticia Así que ya os digo También PlayStation 5 ha dicho que, bueno Va a tener un simulador de entorno de juego simultáneo Múltiples de GPU y juegos en la nube Es decir, vamos a poder jugar desde la nube de la consola Es decir, como si fuera un estilo al now, ¿vale? Pero, aún así, un poquito más mejorado, ¿de acuerdo? Así que, ya os digo También se ha dicho que los jugadores de PlayStation 4 Van a recibir próximamente una actualización, ¿vale? De lanzamiento de lo que va siendo PlayStation 5 En el cual, pues, os tendrán bastante buenas noticias Sobre esta nueva consola de nueva generación Así que, en PlayStation 4 vamos a tener una actualización bastante buena En la cual, pues, Sonic nos va a hablar sobre la próxima generación La próxima consola, etcétera Y, pues, ya os digo, ¿no? También, ya por último, deciros que Gente, Xbox ha movido carta Y sí, no es un anuncio como tal Pero, dejaré si puedo el tweet ahí O si no, lo dejaré abajo en la descripción Y es que Xbox ha eliminado De lo que va siendo su suscripción en la tienda ¿De acuerdo? En su página de Microsoft La suscripción de el Gol O sea, lo que va siendo, por ejemplo, en PlayStation el Plus, ¿no? Pues, Xbox ha eliminado De lo que va siendo su página oficial La suscripción del Gol Es decir, pagar por el online La suscripción de 12 meses Y la de 24 meses Es decir, la de un año y la de dos años ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Solamente está la suscripción de 3 meses Y un mes, creo que es, ¿no? Entonces, significa que Dentro de 3 meses Como máximo, ya sabes que llega la nueva generación de consola ¿Vale? Y solamente va a poder comprar como máximo 3 meses de Xbox Gol O de un mes a un mes Y ya está, ¿vale? Entonces, si han eliminado la de un año Y la de dos años Es porque va a ser Xbox Al final, el anuncio ese seguramente Que se ha estado rumoreando Y en realidad no se ha presentado En el anterior evento de Xbox Ya que fue fatal, ¿vale? Ese evento fue fatal, pero fatal Y seguramente sea el online gratis ¿Vale? Sería la táctica de Xbox Para ganar la generación Aparte de que la consola Va a ser más potente que PlayStation, ¿no? Pero si pusiera el online gratis Ya sería una estocada A PlayStation 5 Así que espero Ojalá que Xbox de verdad Ponga el online gratis ¿Vale? Y PlayStation también copie eso, ¿no? Igual que copió ya una vez En su época El online de Xbox 360 Y fue una cagada Porque lo copiaron Para PlayStation 4 Y fue lo peor que hicieron Ya que obligaron a la gente Pagar por el online Molaría que Xbox Pues pusiera Lo que va siendo el online gratis Y se quedará ya para siempre Es decir, no tenéis que pagar Por el online Simplemente el servicio De lo que va siendo el Game Pass Si quieres los juegos De salida Y un montón de juegos Que salen ahí, ¿no? Y igual que PlayStation Que pusiera también El PlayStation Plus gratis Y si quieres pagar Lo que va siendo El Plus Entre comillas Más que para los juegos No para el online O lo que va siendo PlayStation Now Pues lo paga Pero no pagar por el online ¿De acuerdo? Es lo que me refiero No pagar por jugar online Simplemente por juego Así que poquito más gente Estas son las noticias Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por ver el vídeo Recuerdo El gameplay es de Firetile Un juego que ha salido ayer Un juego RPG Y os dejaré si queréis Un poquito más Abajo en la descripción Donde comprarlo O el trailer Y nada Poquito más Tendréis todos los links De toda esta información Abajo en la descripción Y como siempre Un saludito Y hasta la próxima Guapos y guapas Adiós Vibri